que tal sean bienvenidos a un vídeo más de un lugar en méxico pues aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el tapatío en esta ocasión vamos a ver camionetas pick up nissan ford y toyota esperando y pues sean de su agrado vamos a dar inicio pues miren vamos a dar inicio aquí con esta camioneta pick up es una nissan cuatro cilindros que pues están muy bien pues bien vamos a conocerlas más a detalle y e y y y y y y y y y Conozcamos las características generales de esta camioneta Es una Nissan 89, 4 cilindros, es estándar, es una 4x4 Sus llantas están nuevas, es cabina y media Y el precio es a tratar de $179,900 pesos Continuamos aquí con otra camioneta pick-up Nissan Vamos a conocerla a detalle ¡Gracias! Conozcamos el interior de esta camioneta Pues miren, veamos aquí el interior de esta camioneta que se encuentra totalmente original Su tapicería en condiciones perfectas Cuenta con una ventana corrediza que da hacia la carga La parte de arriba del techo vemos que está muy bien cuidado Así como los laterales de las puertas, sus tapas, el tablero, todo original Completo no se encuentra quebrado Igual que su volante Podemos percibir aquí las palancas 4x4 y la palanca de velocidades normal Los generales de esta camioneta es una Nissan 1993 Es la Hard Body Es estándar, 4 cilindros, 4x4 Sus llantas están nuevas, papeles en regla Y el precio la traen en 229,900 Es una camioneta totalmente original Continuamos aquí con otra camioneta pick-up Ahora vamos a ver una Ford Escabina y media Esa camioneta se ve también muy bonita Pues vamos a verla a detalle ¡Suscríbete al canal! Veamos aquí el interior de esta camioneta Trae vidrios y seguros eléctricos En cuanto a tapicería la vemos que está también muy bien cuidada Todo es original Sus asientos son muy cómodos, amplios La parte de arriba del cielo es original Los laterales de las puertas en condiciones muy buenas Así vean como su tablero también Y su volante, todo original Aquí la palanca de velocidades en perfectas condiciones Vamos a conocer la parte de la cabina y media Esta sería la cabina y media Ahora sí que es un espacio para que pues La puedan usar para lo que más les convenga Trae unas ventanas corredizas que dan a la área de la carga Los generales de esta camioneta Es una Ranger XLT Es estándar, cuatro cilindros Es eléctrica Cuenta con cabina y media Dirección hidráulica Placas de Jalisco Y el precio la traen en 139 mil pesos Continuamos aquí con otra camionetita pick-up Ahora vamos a ver una Toyota Tacoma ¡Suscríbete al canal! Pues bien, vamos a conocer el interior de esta camioneta El interior de esta camioneta está muy flamante Vean las tapas aquí de las puertas Todo original en perfectas condiciones Está tapizada igual que los asientos Muy bien cuidados, originales Y la parte de arriba del cielo se percibe en condiciones muy buenas Vean aquí la otra parte Lateral de las puertas Su tablero todo original en perfectas condiciones La palanca de velocidades Así como su volante también muy bien cuidado Vamos a ver la cabina y media Pues miren, así como estamos percibiendo Es la área de la cabina y media Trae unas ventanas corredizas que dan a la área de la carga Los generales de esta camioneta Es una Toyota Tacoma 1996 Cuenta con aire acondicionado Frío, es cuatro cilindros Estándar Trae cabina y media Trae un excelente manejo El precio está en 209,900 pesos Pues bien, aquí para cerrar el video de camionetas pick-up Tenemos esta camioneta Nissan Es una Frontier Pues vamos a verla a detalle ¡Gracias! 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 Pues bien, vamos a ver el interior de la camioneta El interior de esta camioneta es muy flamante Todo es original Por el lado donde ustedes la vean Está muy bonita la camioneta Muy bien cuidada Su tapicería en perfectas condiciones Los laterales de las puertas está tapizada Igual que los asientos La parte del cielo También la vemos muy bien Así como su tablero En condiciones buenas Que no se encuentra quebrado Aquí trae una área para llevar refresco, café Aquí percibimos la palanca de velocidades Y su volante Que está también muy cuidado Vamos a ver la cabina y media Pues miren, aquí es la área de la cabina y media Cuenta con una ventana corrediza Que da al área de la carga Pues como siempre les he comentado yo Que pues estas áreas la pueden usar Para lo más conveniente Los generales de esta camioneta Es una Nissan Frontier 1999 Es cabina y media Aire acondicionado Es automática Cuatro cilindros Cuenta con placas de Jalisco Y pueden ser a su nombre El precio está en 174,900 pesos Pues bien, así es como llegamos al final de este video De estas camionetas PICAT flamantes Que vimos aquí en el tianguis del automóvil El Tapatío Si es de tu gusto este tipo de camionetas Podrás venir a verlas con más a detalle Pues no nos queda más que agradecer la atención Que hayan tenido al ver este video Ya que próximamente pues tendremos Otros videos de autos y camionetas Y puedan tener pues más opciones Y referencias para comprar Esto fue Un lugar en México Hasta la próxima